Cantando 27 de Tigo, la plataforma de YouTube y RPC Televisión, el canal de los deportes. Les informa que rompan fila porque arranca en el Handicapán Deportes. Rápidamente Monedita de Oro brinca en la punta, seguida de la Cachibona en el medio Belugaí. Va abriendo camino Belugaí, se va al comando por medio cuerpo. Monedita de Oro segunda, tercera está corriendo la Cachibona arriba. Está avanzando Virginia Napé, se acercan a la altura de los últimos 600 metros, 23 fladas. Monedita de Oro va tomando el comando pegadita a la valla, despega un cuerpo. Segunda Belugaí, Virginia Napé, viene moviendo por fuera la Cachibona. Viene avanzando pegadita a la valla, en plena recta que está dividiendo en el Handicapán Deportes. La punta la mantiene Monedita de Oro, segunda Virginia Napé, avanzando por fuera. Monedita de Oro se defiende, Virginia Napé la busca por fuera. Virginia Napé, dominando el comando. Segunda quedando Monedita de Oro, Virginia Napé despega en el Handicapán Deportes. Con dos cuerpos y la bota, de Lorenzo Lescano Reyes, va cerrando la yegua Boruca afuera. Ganda Virginia Napé, Boruca, Monedita de Oro, la Cachibona, Teslaí, Matra Belugaí, último mi niño. renuncia. Ganda Virginia Napé.